Chacha, 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 guau Que cuando crezca se hace mejor No importa si un zapater o un doctor Hijo mío, tú tienes que superarte Alejarte de lo que daño te hace Y a tomar decisiones, piensa en tu familia Que Dios te mandó un buen padre y buena madre Eso es un honor que pocas personas tienen Que te enseñó los principios y valores Que hacen que un hombre le sirva a la sociedad Llego el cañón, llego el champetón Son vulga, vine el morayón Y llego el pájaro, el indago que Dios me bendiga Por mi familia le doy las gracias a mi Dios Que me amaron unos hijos y que son una bendición Lo difícil no es hacerlo, ni tampoco mantenerlo Lo difícil es enseñarle entre lo malo y lo bueno Lo difícil no es hacerlo, ni tampoco mantenerlo Lo difícil es enseñarle entre lo malo y lo bueno El pago más Como otro malo y lo bueno Como otro malo se va a pegar Al pico ayer, el jorbi y el sobrino Revolveré y el pimpete a mi familia Que Dios te mandó Un buen padre y buena madre Que ese es un honor Que pocas personas tienen Que Dios te mandó Un buen padre y buena madre Que ese es un honor Chauá Se pega Mi hijo, mi hijo Quiero que cuando tengas se hace mejor No importa si un zapate o un doctor Hijo mío, tú tienes que superarte Alejarte de lo que daño te hace Hijo mío, tú tienes que superarte Lo difícil no es hacerlo, ni tampoco mantenerlo Lo difícil es enseñarle entre lo malo y lo bueno Mi hijo, mi hijo Quiero que cuando tengas se hace mejor No importa si un zapate o un doctor Hijo mío, tú tienes que superarte Alejarte de lo que daño te hace ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Échale guitarra, Luis García! ¡Como tú sabes, Lucho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!